Ante una mayor llegada de visitantes y turistas al centro histórico durante los fines de semana, el Ayuntamiento Capitalino ha iniciado una campaña de promoción que busca que los estacionamientos amplíen sus horarios de atención. En entrevista, Fernando Trujillo Zamora, director de Economía y Emprendimiento Social, habló de la estrategia. El Ayuntamiento de Tlaxcala, Tlaxcala Capital, detectó la necesidad de poder llegar a un convenio con los estacionamientos para que amplíen sus horarios en respuesta a la solicitud de algunas personas que nos han comentado de esa necesidad de tener algún lugar confiable en el cual guardar sus automóviles, sobre todo los fines de semana, sobre todo los fines de semana que se llevan a cabo todas estas actividades turísticas y culturales, pues como parte del proyecto turístico que se está llevando a cabo. Se trata de 17 estacionamientos cercanos al centro histórico, a quienes se les hace la invitación de ampliar sus horarios de domingo a jueves de 8 de la mañana a 1 de la madrugada, así como los días viernes y sábados de 8 de la mañana a 2.30 de la madrugada. El Ayuntamiento mandó a hacer una cantidad de miles de volantes, en el cual estamos mencionando los nombres y ubicación de los estacionamientos que se están sumando a esta campaña, para que lo podamos repartir en los restaurantes más cercanos al centro histórico, los portales, cuadras cercanas, hoteles, comercios que tienen mayor flujo de gente, de compradores, y se les empiecen a repartir, entonces ellos se enteren que ya van a tener acceso a estacionamientos con mayor tiempo. Quienes se han sumado a esta campaña son los estacionamientos Eclipse, El Paso y Don Porfirio, ubicados en la calle Porfirio Díaz, el patio situado en calle Chicotencatl, estacionamiento Horte de Avenida Independencia, uno más instalado en el número 39 de la avenida Juárez, el estacionamiento Hotel San Francisco en calle Guerrero, San Nicolás de Guridi y Alcocer, Niágara de Avenida Morelos y el Montejo de la Juárez. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.